Buenas tardes, colegas. Yo quiero precisar solamente con respecto al informe que ha hecho el colega José Luna. Soy respetuosa de los procedimientos en cuanto a la funcionaria de desarrollo social. Mi pedido es en cuanto a que todo funcionario público, en este caso la gerenta, deberán de hacer una investigación, pero la gerencia, el gerente municipal debería, en todo caso, hacer la investigación, derivar asuntos legales y luego de eso hacer la denuncia que corresponde. Eso sería un proceso, digamos, normal. Por otro lado, no es que nosotros queramos, como la anterior sesión, queramos tapar o, como se dice, blindar a alguien. Como vuelvo a decir, creo que hay que respetar los procedimientos y uno de los procedimientos es justamente, nosotros somos una institución municipal del Estado, por lo tanto, el gerente municipal debe también hacer una investigación para que la funcionaria también pueda hacer su descargo que corresponde. Por otro lado, también quiero manifestar que en todas las distribuciones que se han hecho, donde yo he podido estar presente para fiscalizar, he visto la transparencia de todos esos procesos. Más allá de eso, desconozco si es que ha habido alguna otra forma, no lo creo, y también considero que no estamos aquí para estar, digamos, latigando a alguien que de repente está haciendo el trabajo como corresponde. No soy de su bancada, seguramente les llamará la atención, pero uno de mis principios es ser justa. A pesar de que, como dije la vez pasada, tal vez no caiga muy bien a muchos, pero sin embargo creo que primero priman los principios. Mi pedido es que se haga el gerente municipal, haga las investigaciones que corresponde, igual pase asesoría legal, la funcionaria haga el descargo que corresponde y bueno, se formará una comisión o ya darán cuentas como corresponde. Eso sería todo. Gracias. Tiene el uso de la palabra el regidor Luis Milla. Señor alcalde, señores regidores, yo me alguno a la propuesta de la regidora Imon Tapia, quien en forma explícita ha manifestado ser una de las pocas, no lo dice ella, lo digo yo, una de las pocas regidoras que realmente ha estado haciendo seguimiento a lo que es la fiscalización de la entrega de alimentos de Hoyas Comunes. Quiero saludarla y felicitarla por eso, porque me consta que ella ha estado haciendo ese trabajo y producto de los hechos que ella ha podido verificar, lo ha manifestado, no ha evidenciado ningún hecho que sea irregular, al contrario, ha visto que el tema es transparente. Y al respecto, creo que todos estos comentarios, bueno, el caso de Emsa, como se ha manifestado, ya está en reorganización, han cambiado a todos los funcionarios, o sea, tuvimos una reunión en la Comisión de Comercialización con los funcionarios de Emsa, nos explicaron la problemática y efectivamente son nuevos y están haciendo una evaluación y una investigación de todo lo anterior. Entonces, ellos justamente han manifestado estar ya en un proceso de reorganización. Por otro lado, también se ha cuestionado el trabajo de la funcionaria de desarrollo social, lo cual creo que tendrá su procedimiento, tal como lo ha pedido la región de Imbontapia, va a seguir un procedimiento, pero es importante aclarar la diferencia. Una cosa es el trabajo que desarrolla un funcionario en el cumplimiento de sus funciones de acuerdo a lo establecido en el ROF y de acuerdo a lo establecido en el acuerdo de Consejo número 015, que precisamente plantea la recolección de donaciones de organismos internacionales, nacionales, empresas, etcétera. Y otra cosa es cuando una persona lo hace a título personal. Entonces, yo creo que acá tiene que estar bien claro que son dos cosas completamente diferentes. Lo que es a título personal definitivamente está en un proceso de investigación, se dirá las cosas que tengan que salir en su momento. Lo otro simplemente es un procedimiento normal de un trabajo que le corresponde a un funcionario y que lógicamente, como lo dice la región Imbontapia, el gerente municipal y quien corresponda harán los informes correspondientes. Solamente quería mencionar eso. Gracias. Muchas gracias, Regidor Luis Milla.